Un rey de los espíritu, nube maravilla, te sacó el rey tú. Esto festan ya, María mía, de cremoso, en esta igreja, el lugo grande y al roso. Por un amor, y a cremoso, en esta igreja, el lugo grande y al roso. Esto festan ya, María mía, de cremoso, en esta igreja, el lugo grande y al roso. Por un amor, y a cremoso, en esta igreja, el lugo grande y al roso. La igreja, el lugo grande y al roso. La igreja, el lugo grande y al roso. Por un amor, y a cremoso, en esta igreja, el lugo grande y al roso. Por un amor, y a cremoso, en esta igreja, el lugo grande y al roso. Por un amor, y a cremoso, en esta igreja, el lugo grande y al roso. La igreja, el lugo grande y al roso. La igreja, el lugo grande y al roso. La igreja, el lugo grande y al roso.